Una bomba, se va a caer, atención camarógrafo, tú, sí, tú, tú, atención tú, señor Zambos, atención tú también, oye, para feliz, tú también, atención, por favor, que va a comenzar a desfilar Fernanda Sosa. Bienvenida al show del fútbol, óigame doctor. Vuelta, vueltita, una más pide la gente, una más, una más. Ahí está, aprovecharon a tomar la foto para mandarla por las entradas, imagino. Es Uruguay, hola Fernanda. Bienvenida Fer, Fernanda Sosa. Dime, ¿cuánto tiempo te vas a caer en Lima? Y me quedo unos 10 días. ¿Unos 10 días? Conociendo Lima. Ah, qué lindo, suficiente como para que te des una vuelta otra vez por el show. Sí, conociendo Lima y bueno, haciendo amigos nuevos. ¿Estamos haciendo amigos nuevos? Bueno, pero el domingo va a ir al estadio. ¿Vas a ir al estadio el domingo? Sí, quiero ir al estadio, sí, pero no tengo con quién. Bueno, ese no es problema, ese no es problema porque tenemos algunos amigos que te podrían hacer un tour con Lima. Hagamos un casting, hagamos un casting. Porque mira, yo te voy a enseñar un amigo que te puede llevar al estadio. Por favor, anda anunciando las entradas que yo tengo. Espera, lo único que me ha preocupado por estos días de nuestro amigo el turco, que ahora viene con cartera. Pero, Fernanda, ¿te gustan los que usan cartera o no? No, quiero hombre. No, 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 pero eres hombre. Bueno, yo lo voy a ayudar. Señor Jesucristo Superstar, ¿qué le parece nuestra invitada Fernanda Sosa hoy? Mira el baile que le está haciendo. A ver, a ver, el náufrago. Náufrago, tiene que ser un poquito más específico. ¿Qué le parece Fernanda? A mí, es una belleza. ¿Qué es lo que más le gusta de Fernanda? Ey, ¿por qué hace? ¿Puedes hablar o no? Qué vergüenza. La barba se le impide, la barba se le impide. No, me cuentan que tienen que cambiarle de pañal. Cámbiate, ¿ya? Muchas gracias, turco. Un poquito tímido. Bueno, Fernanda, ojalá no se lleve una mala impresión de nosotros, pero bueno, es lo que tenemos. Él es protagonista de una novela turca, le cuento. Mira, claro. ¿Usted es hincha de, en Perú? Cristal. De Cristal, entonces, veía el domingo. De todas maneras, hincha de Cristal, atención. Tenemos entradas, mándanos tu foto. A ver, a ver, ponchale para foto. Ahí está. Tómese su foto, en este momento. Ah, en este momento. Ok, todos juntos, todos juntos. Tómen su foto. Y mándala, arroba, SF, yo, Bajo América TV. Muy bien, esa es la posición del baile del destape. Aprovechen a tomar la foto. Hoy, Fernanda Sosa, una pregunta. En realidad, sus ojos me han llamado mucho la atención. A ver, ponchen sus ojos. Sí, ¿tiene un chiste usted para...? Tengo un chiste. ¡Oh, qué bueno! Después de la pausa, chiste de Fernanda Sosa. Le ponchan los ojos y estamos de vuelta en el show. No se mueva. ¿Qué es eso? Ya venimos. Siempre intentando darte soluciones para que puedas asistir al... ¡No me ponches a mí! ¡No me ponches a mí! ¡A mí tampoco! ¡Levanta la música, hijo! Música brasileña, porque esa de Uruguay... ¡A mí no! Bueno, pero ¿y el chiste? ¿No es el chiste? ¿Puedes bailar un poquito más? La gente ha pedido que bailes un poquito... ¡Saca esa música! Porque la placa necesita que le enseñen a bailar esa danza tan hermosa, llegada del Brasil. ¿Tienes chiste? ¿En realidad no importa si no tienes chiste? Pero cuenta ya. ¿Puedes contarlo bailando? No, no, no. Cuenta tu chiste, cuenta tu chiste. A ver, antes de contar el chiste, quiero agradecer a todo Perú, que la estoy pasando divino. Gracias a ti. Quiero agradecer a Giovanna Barreto por el make-up y a la ropita de Andrea Luna, que me prestó este vestido divino. Le queda sensacional, ¿eh? Sí, sobre todo cuando baila. Cuando baila, porque se adapta a los movimientos. El vestido ese es una textura que se adapta al movimiento. Es especial. ¡Ey, y yo a Lakshmi! No, no, no importa mucho. No importa, ¿no? El chiste. Chistecito, Fernanda, por favor. ¿Qué le dice un fideo al otro? ¿Qué le dice un fideo al otro? Me parece porque es sensacional. ¿Qué le dice? Oye, tu cuerpo pide salsa. ¡Qué bueno! Es el mejor chiste que escuchamos en toda la temporada. Vamos a la pausa y estamos de vuelta. ¡Qué musiquita brasileña! ¡Qué musiquita brasileña! ¡Te digo Walpunky! Pero se les termina el tiempo, ¿sabes qué? El domingo juegan Universitario de Fortin' Cristal, 3 de la tarde. ¡Pura Morco! ¡Oh! Gracias. Gracias por vernos siempre. Gracias, Uruguay, por permitir que Fernanda esté por aquí. Gracias, Mujica. ¡Te quedemos! ¡Nos encontramos mañana! Gracias, Fernanda. Bueno, ¿era necesario un saludo? Gracias, Rocío. ¡Hasta mañana! ¡Que descansen! ¡Chau! ¡Muy buenas noches! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Pанич 상 winds!